muy buenas gentes bienvenidas a esta edición de pokemon ruby estamos en lo que es la recta final del juego así que bueno vamos a ver lo que vamos a hacer antes de entrar vamos a sacar la foto que estamos enfrente lo que es la liga pokemon la vez que cruzamos la dura calle victoria que nos costó ahí porque no encontramos la salida pero bueno ya estamos en lo que es la liga porque pegamos un breve paso de los pokemon los que van a ser los que van a enfrentar a la liga tenemos el hierro nivel 50 el medichan que fue un cambio de porroselia tenemos al blasigen al peliper capturados y acá al agua el grubodon pokemon de juego porque como legendario calculamos en la en la cueva de ciudad ahí no me sale el nombre en la cueva ancestral pero me estoy acordando el nombre de la ciudad y mil uno nuestro pokemon eléctrico el más de más bajo nivel que capturamos ahí por cerca del camino de las bicis a recípolis ahí está recípolis es la ciudad de donde capturamos a un corto bueno bueno lo que vamos a hacer ahora entonces eso vamos a hacer la compra en la compra definitiva y vamos a comprar primero que todo revivir pero primero vamos a ver qué es lo que tenemos para comprar al pedo a ver qué es lo que tenemos bochila bochila tenemos un poco de vallas acá y que tenemos elixir 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 más tenemos 4 tenemos un restauro de todo cura total tenemos 5 y más pp lo que vamos a comprar entonces va a ser mochila vamos a comprar no en comprar revivir no para revivir yo creo que con con 10 revivir o con 7 6 revivir no revivir 10 compramos 10 revivir vamos a comprar el restauro a todo vamos a comprar 10 bueno restauro a 8 7 6 porque ya tengo 2 6 restauro a todo 8 8 7 restauro a todo Y vamos a comprar máxima poción Y hiper poción Yo creo que con hiper poción vamos a estar Porque tenemos que restaurar todo Hiper poción Vamos a comprar 10 Nos estamos equipando Buenísimo Entonces tendríamos Todo para hacer una curación La curación de Yappa Para que entre el 0KM En nuestros pokémons Y vamos a la líos pokémon Se viene gente Posiblemente La última Parte de este juego Se viene Primer jefe del alto mando Vamos Te doy la bienvenida Ay no acomode mis pokémon No acomode mis pokémon Eso es un problema Pero bueno a ver si sale A ver un poquito No Eso me está tocando Los cojones diría No acomode mis pokémon Una vez que sale A ver Lo que vamos a hacer es Eh Que no quería salir con guía Pero bueno Pero bueno Debería morir Con una hidrobombo No nos vamos a jugar Y ya podemos volver a cambiar Mira como se bancó El hiperrayo Híjole Pero bueno Pero bueno Ahora sí Ahora sí Vamos a empezar A acomodar Un poquito Los Uy 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 Que estuvo mal Esto Estuvo Es una pequeña Errara Eh Si No Era el primero Y ahora No tendría que haber sido El primero Esto Esto Le vamos a tirar La otra La guía parada Tiene pinta De que es planta Así que Lo tendría que bajar En la primera Buenísima Buenísima Sí 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 Este otro Tipo Planta Esto No Le vamos a tirar Otra Llamarada Uy 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 Buenísima Buenísima Siguiente Este Pokémon Bueno y se me están cayendo Bastante bien Recuerda que la primera Que entramos Nos recontrabajo Este Debe a cambiarse Y voy a cambiar A Gordo Cambiar Este se tendría Que bajar Bastante bien Los golpes Le quedan Dos Pokémon Creo que El último Era un Eh El último Era un 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 tiburón Terremoto Uy 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 que bien que dentro de ese terremoto Buenísima Eh Esto es tipo agua Eh Si le vamos a tirar al Nymu la vez que tal responde Debería ser como contra No contra Pokémon No En el sentido que es más fuerte Porque tiene ataques eléctricos Pero el tema que Si yo El que El ataque que me podría llegar a servir Puede llegar a fallar también Que es este ataque Así que Así que O le tiro O le tiro el trono Y me arriesgo O en la vuelta O le entra seguro Y chispa también Pero es en dos turnos El trono Creo que yo con este Trueno En un turno El tema que puede Nos arriesgamos gente Ay 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 Si viene el que arriesga Lo gana Ay 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 Que sabía Ahora nos comemos Con toleo Esto es lo que hace Que le confunde Ay 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 Y ahora Nos arriesgamos de vuelta A que tire el trono Dale Y vos Yo sé que vos podés Yo sé que vos podés Híjole Esto me piqué Pero tiró otro no Pero tiró otro no 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 Acá me mató Yo sabía Este me va a costar A ver Lo que vamos a hacer Es que le vamos a mandar A Peliper Y que se aguante Unos Aunque a ver Enviar Puede ser que sea efectivo Este Lo que le podemos llegar a hacer Vamos a ver Hidropulso Habla de acero Y rayo y hielo Puede ser que le A rayo y hielo Puede ser efectivo A ver Otra vez Con sonido de mierda Este Uy Acima es re efectivo Ahí A ver El trono parece rayo y hielo Lo que vamos a hacer Ahora Si se va a arrancar el Peliper Mochila Vamos a revivir Usar Vamos a revivir No Vale Vamos a revivir Al niego Tiene que entrar Tiene que entrar El trono Ese Si se va a encontrar El trono Ay 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 Y acá Que le meto Vamos a voltear El trono No puede llegar a fallar No voy a arriesgar De vuelta Buenísima 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 Primer jefe Del alto Malto Cargado Del mando Alto Del alto Mando Ahora Vamos a acomodar Los Pokémon Un poco Acá es importante A ver Cómo quedamos Demoyerado Media Vía Medichin Y Uy El humor Está Pero Mal Mal Esto es Acá Y vamos a tratar De tirar Con estos tres A este A ver Un poquito Jajaja Fátima Del alto Este Demo Sixto La derrota Toca Fátima Con Pokémon Fantasma Dos Clops Ok Este Pokémon Fantasma Esto le hace A ver Ppsíquico O Las Sombras Tendría Que Ser Uy 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 Rayo Confuso Es el Demador Esto Que Restaurar Todo Verá Que Locura Buelísima 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 Crítico Muy buena Gente Tenemos Almei Chan Enterito De vida Vale Lo Lo Y El Tema Que Me Me Hichan No Se Está Confuso Todavía Estará Confuso Si Está Confuso Ay Pero Que Bueno Entró Igual La Sombra Uy 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 Segunda Pokémon Que Bien Que Están Entrando Están Con La Sombra M51 ¿Verdad? Bien Ahí El Blase Que Tiene Repartir Experts Sable Este Si Quiero Cambiar Si Al Gordon Este Pokémon Que Tiene Los Pies Sobre La Tierra Así Que Un Terreboto Le Podía Llegar A Entrar Muy Bien A Esto Terremoto Hay Se Por Supuesto Por Supuesto Gente Y Ahora Si Vuelve Otro Dusk Si Vuelve Medichard A Medichard Le Cambiamos Por Roselia Roselia Era tipo Beleno Y Medichard Era Más No Efectivo Sino Que Más Útil Que Roselia Este Nivel 52 Lo Que Le Vamos A Hacer Más Atracción Cosa Que No Ataque Se Enamore De Mí Que No Me Ataque El Tema Que Si Igual Pueda Atacar Igual Ay Que Vuelo Ay Usó Las Horas Y Igual Pudo Atacar No 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 Que Es No Si Que Enamorado Lo Ataca Ah Dale Mira Como Que Hijo Para Que Se Enamoró Si Va Atacar Entonces Qué locura A ver, acá qué hago Lo que vamos a hacer Es vamos a tirar con este Y vamos a revivir al Medicham Por si las dudas Yo me jugaría acá a tirar un terremoto Se cura No usa, restaura todo Se cura con Bahia Zafra Se cura bastante Con ese terremoto le puede llegar a bajar Buenísima, buenísima Vamos a ver Será el último Pokémon A este le vamos a tener la Yamada Y le vamos a cocinar al fantasmita A ver Esto ya pará Faltaba a la parrilla Tenemos No te puedo creer El tema es que si se cura Está muy frito Se curó, mira Y bueno, por la sombra no es que me hizo mucho Buenísimo aparizado Casi cocinamos fantasma El tema es que esta es la parálisis de la ciudad Buenísimo agente Segundo jefe del alto mando Eliminado Seguimos camino ¡Vamos! Eliminado 939 Gana de experiencia Delisima Derrotamos a Fatima A ver que nos espera acá El primero antes de hablar con todos Vamos a ver Pokémon a ver como estamos Vamos a revivir Esto tiene pinta por lo que debe ser de tipo hielo acá ¿Y qué es de tipo hielo? ¿Y fuego? Tendría que ser Quiere decir que estos dos, tres Y este también es el nivo Puede ser Porque son agua Si es tipo hielo es agua También puede ser A ver Entonces lo que vamos a hacer es mochila Le vamos a dar una Hiper poción usar Para el rival Un revivir para Medi-chan Y vamos a entrar con Medi-chan A ver No tengo la poción solo No quiero gastar más Hiper poción Pero restaura todo A ver Nos vamos a entrar a Sia A ver ¿Cómo estamos Pokémon? Con el Blight Sia Otra con el Blight Sia A ver Puede ser que estemos siendo bacana Pero A ver ¿Qué es lo que nos puede esperar acá? Alto mal Ni vea Igual que la crema Ni vea Glali Uh Esto que es Glali A ver Esto es Tipo hielo seguro Me llamará Doble patada Terremoto no le hace nada Porque flota parece Entonces lo que le podemos hacer Es una doble patada A ver Uy 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 Entra bastante bien Esperamos que le mate Aaaaaa Acá me puedo comer Uy buenísima Y doble patada De vuelta Dime que si No esto nos falla Creo Para usar Restaurar Igual ahora Yo tengo dos turnos Para habilitar Y si le abete Cuatro patadas Le abete Dos Y ahora me toca De vuelta Buenísima 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 El primer Pokémon Le quedan Cuatro Buenísima Buenísima Si al lío Ok Eh No No quiero A esto Primero le voy a meter Un terremoto De paso De paso Uy 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 Uso Agaralizo Ok Empezo a realizar Y esta tiene Todo ataque Tipo de hielo Eh Y doble patada Uy buenísima 1371 Otro 100 Líos Eh No No Lo quiero Uy Este está Nivel 52 Vamos a meter Un terremoto Por las dudas Hay que es lo que me llega Ay Ay Atracción Mateo Lo que quiero es que no se enamore mi Pokémon Y que pegue por lo menos Y que pegue por lo menos Decime que pego Ah dale pega 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 Buenísima 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 Por suerte no se enamoró Seguimos Siguiente Pokémon El tema que ahora Hay que es Wildray Esto es Lolo Le quedan dos Pokémon Uy 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 Este 53 Terremoto Terremoto Para tu cuerpo Felicima Uy Este me le queda Acá me hace Pelota Si Era Era Obvio Era Obvio Igual Tenemos A Eh Le podemos hacer Medicham Eviar Lo que le podemos hacer Le podemos Usar Atracción A ver Si Sirve A ver Que no los ataque Que no los ataque Buenísima El amor Impide Y le hicimos Inversión No Toma Un Lo más Decime Que le puedo Barley No ataca Ah Ay Bueno Ay 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 Le tengo que matar Si Si Porque Urto Robas No Más Riesgo Inversión Muerto 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 No Vamos Vamos Ah Este era El del principio A ver No Lo quiero Si Medicham Se puede llevar También Al segundo Bando Lucha Hacemos Atracción La atracción Entró Parece Parece Que la atracción Entra Uy Uy Eh Inversión Grady No ataca Va Ay Abuso Por las sobras Si Este si Ataca Mirai Tenía Ataque Por las sobras Este Medio Fantasma Lento Uy Ahora Me queda El gordo El peliper El peliper Lo Vamos Tirar Por la Segura Yo creo Que el gordo Va Aguado En todo caso Si le pega Mucho Revivimos Alguno Agarra Dragón A ver Toma Ay no le saco Nada A esto Terremoto No le va a decir Nada Lo que podemos hacer Le podemos tirar Otro Garra Dragón Y un rayo Para terminar Necesito algo Que le saque Media vida Ay 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 Uy 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 Me la juego Con el rayo Ah Esto me termina Lique Hola Ya Ya va Ya va Ya va Ya va Buenísima Vamos Vamos Ganamos Ganamos Otro Otro Altomundo Ni vea Afuera Ni vea Como te gané Buenísima Seguimos 5300 Buen Dinero Y yo A ver Si ya tengas Una cura Antes de entrar Ahí no hay Hace cosa Que Como estamos Tengo dos Totalmente Muertos Y tengo A ver Vamos a cerrar Chilo Vamos a revivir Usar Por supuesto A revivir También Y vamos A usar Dos Hiper Posiones Primero Un restaurator Vamos a usar El Egor Y ahora Una Hiper Posión Para Blasikel Una Hiper Posión Para Y Arados Y una Hiper Posión Para Peliper El Medichan Lo va a Ser De Todo De Lo Que Va A Hacer Porque No 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 Vaya Lo Último Y Ahora Dos Va a Ocupar El Lugar De Así Si Me gusta Vamos A ver Que Vamos Uy Este Tiene Un Marinero Esto Tiene Ya Me Defrente A Muchos Tipo Agua Esto Que Tiene Ahora Me Va A Venir Con Algunos Legendarios Medo Sospechosos Seguro A A ver Que Tiene Este Bueno Gente Siguiente Del Alto Man Soy El Último A ver Mírate Lulo Último Combate Gente Se Viene La Medalla Suprema Soy Dracoor Uh Esto Tiene Pinta De Pokémon Este Este Me va A Parecer Igual Que El Pokémon Dragón El Último Jefe También Del Pokémon Rojo Fuego También Tenía Todo Medio Dragón Los Fuego Y Eran Todos Había Uno Que Era Legendario Pero Era Un Fósil Vamos A ver Qué Dios Tiene Al Tomando Dragón Los Dragón Creo Que Yo Había Leído Que Era Tipo Débil Contra Tipo Hielo Que Coincidencia Ay Oye Pero Por Por Supuesto Uy 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 Ay 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 Decime Que No Me Mataste Sin Te Sir No Es El Tema Que Ahora Hace Pura Total Estamos Fritos Viste Viste Te Vas A comer Otro Rayo Hielo Por 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 Que Entre Crítico Crítico Ahí Háganme La de Acero Se Protegió Mira Como Falló Bonicio Pum Puerto Siguiente El 50 Eso Es Bueno Mis Dos Pokémon Más Fuerte Un Flygold Esto Tenía Que Ser A Gold El Ojo El No Me Quiero Arriesgar Pero A Ver Otro Dragual Liento Si Me Arriesgue Me Arriesgue Muchisimo A Recima Falla Mi Atac Que Es Mochila No Puede Ser Dale Tirame Mi Buenisima Buenisima Uy 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 VAMO Muy Buena Muy Buena Muy Buena Altaria A la Mir Y Este Que Me Tocó Yo Había Peleado Con Este Todo Me Había Peleado Este Este Era El Hipnose Que Tenía Todos Los Poké Voles Tipo Pájaro Y Encibado Volada Era Eh Este Tendría Que Si Es Dragón Tendría Que También No 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 Que Tendría Que Comer Ese rayo De Hielo Por Toda La Carna Vean 54 10 Tengo Que Me Estoy Arriesgando Muchísimo Eh Ay Buenísimo Le peor Ay A Aquí También Danza Dragón Su Life Al Su El Ataque Tendría Uy 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 Esta Milísima Se Congeló Se Congeló Está Congelada Ahora No puede Atacar Decime Por Favor Ah Buenísima Le pegó Le pegó Su propia Tormenta arena muerto que grande excelente jugada de día mi amigo cuántos porque voy a levantar a este le quedó le quedando le quedó uno policía de 50 y 2 y hay otro fly o no no quiero y le quedan 2 y no me quiere de vuelta híjole está paralizado decime que le tiraste de policía dentro y arroyo salga más y esto que es quiero cambiar y no lo quiero cambiar pero ya está está de río supercha mi peli pero lo que vamos a hacer mochila vamos a restaurar todo tenemos cura total metro nos sirve ahora vamos a restaurar todo la cura total tendría que haber vendido tendría que haber vendido antes de entrar pero un híjole buenísima buenísima ahora se va como un rayo de hielo por toda la cara salamán esa tormenta de hielo si bien me toca a mí también pero ah dale dos ataques y yo cuando ataco mi híjole uy 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 mira que bien que entró vamos buenísima buenísima como adentro ese con un pokemon le gané no cambió ninguno vamos todavía el rayo de hielo viejo el rayo de hielo viejo y ahora nos tendría que dar ya nuestra medalla el campeón te espera uuuuh se viene blanco o se viene aura cuál de los dos serán primero antes de enfrentar a el campeón mochila porque mochila que tenemos y ya tengo que gastar tono y vamos a peli pero le vamos a ver por si la la hiper para peliper y para me echaron también una hiper ahora está ahora no sé con lo que podemos hacer lo que vamos a hacer es que me echaste primero en cambio si se viene gente final de pokémon ruby tengo todas las lucecitas y que ya este tendría que ser el final lo máximo máximo en la finales a ver qué dice hola boli ahora vamos a piliar lo máximo hay que pokémon les tiene máximo el tema que nivel es tan loquito este es carbón y esto es qué nivel de ese pájaro lucha le vamos a hacer no sé pero falló me voy a comer un flor de golpe el jalecita de amea y el carbón esto tiene pinta de carbón y adoro a él y podemos ahora dije pensado un poquito Skarmory Skarmory, a ver, de esto le puede llegar a pegar algo de esto, a ver A ver, un Blyzing puede ser, ¿eh? Doble patada, llamarada, moviendo a espejo, doble patada Uy, no le hizo nada, nada me lo hizo Ok, Pugas, ya no trae allí llamarada Dos de los ataques más fuertes que tengo Uy, 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 vamos Buenísimo, el tema es que con Pugas ahora no me deja cambiar Porque el Pokémon que entra, ahora se muere No es que se muere, sino que toque le... Agron ¿Y esto qué es Agron? ¿Quiero cambiar o no quiero cambiar? Quiero cambiar, el tema es que se cambio Quiero, no, el tema es que se cambio, el Pokémon que entre, se... ya entra con menos Uy, mirá eso, ¿no ves? Este me va a hacer boleta A ver A ver, vamos a ponerlo con un terremoto ¿Cuánto le saca? Uy, 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 ay Decime que lo levantaste Uy El tema de terremoto a nivel 56 me va a hacer boleta Ahí, 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 ahí Uy, uy, uy Ese... era de seguro La encima falla, mi Ay, buenísimo ¡Vamoo! ¡Vamoo! Vamos, 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 vamos Y venimos Vamos Y venimos Se estalastaba en casa de un campeón Mi primer Pokémon del juego Me regalaron allá cuando yo inicié mi camino Por joven Eh, ¿quieres cambiar? Ay, no, leí que se venía Vamos a cambiar, si quieres Vamos a tirar a Yara dos un rato El tema que Yara dos va a entrar y se va a comer las púas Métalos 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 Ay, 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 ¿y esto? Métalos ¿Qué le tiramos a este? Vamos a probarle con un hiperrayo, a ver Hiperrayo y robó una ventisca Hiperrayo Y el ataque llegado falló Uy, puño, mete oro Híjole A ver cómo está dentro el hiperrayo No le hace nada Nivel 58 Casi 10 niveles arriba Está Está Está, el también tiene hiperrayo Ahora todo tiene el hiperrayo Ahora qué onda Uy, mi Blasiken está ahí a punta Bueno, lo que vamos a hacer es enviar Y en todo caso le vamos a una hiperpoción al Blasiken Este tiene de los seis Pokémon Este tiene de los cuatro precios sobre la tierra Entonces le va a tirar un terremoto Ay, qué tal se banca Uy, parece que le entró Uy, uy, uy Ah, decíme que no le mataste Ay, buenísima, buenísima No me la quiero jugar No me la quiero jugar Tengo cuatro terremotos Tengo tres cegarra de dragón Buenísima Ah, dale Yo pensé que le iba a entrar No, no, no No le hizo nada Buenísima Por suerte que falló el ataque Tengo tres Tengo cuatro De estos dos tengo la banda, eh No, pero no me la voy a jugar Nada Qué hijo de puta Era para matar En el En el En el En el En el En el turno anterior Era para liquidarle Morite 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 Morite, ya Listo Muerto En algún caso le damos más PP Que ahí a la mierda Buenísima Nivel 53 Crily Esto que es Crily Y esto que es Vamos a probar Lo que vamos a hacer Le vamos a dar Vamos a ocupar nuestras pociones Y nuestras pociones Vamos a ocupar Eh Primero vamos a hacer Vamos a entrar Eh Quiere cambiar Sí Vamos a usarle al Uy, todo debilitado El hiper Vamos a cambiar Y vamos a revivir Algunos Pero no revivir Sino que revivir Le quedan 3 Porque Le quedan 56 Eh Mochila Revivir Usarse Revivir Estrellados Y en el próximo turno Le vamos a dar Un hiper Pos poder pasado Uy, 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 uy Uy, uy, uy No Vamos a atacar Radio hielo Es lo más Que le puede llegar A entrar a este Mira Qué bien Qué bien Esto no me debería matar Pero me debería dejar ahí Por lo que le podemos hacer Es Eh Pokémon No Mochila Le podemos dar Una hiper poción Usar Ay, ay, ay Buenísimo 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 Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer un vuelo Lo que vamos a hacer Vamos a darle un Restaurador A todo No Lucha Rayo Hielo Si mete Crítico Le mata Ay, ay, ay No Ahora si Entro con Todo La voló El Yagados Que tiene Ventisca Buenísimo Le bajó Los ataques Están Créditos Es el tema Que restaura Todo Cuidado Si hubiese usado Una valla Recime Que te pegó Toma Y te congela Uy Este pega menos Que el rayo hielo Eh Ventisca Mirá Falla Encima Llega Durísimo El Crédit Le vamos a hacer Una ventisca Más Dale Dale Buenísima Híjole Durísimo El Crédit Este Mirá Como Me mató Tema Si hace un Restaura Todo De vuelta Hoy tengo Una Llamada Muerto El Crédit Muertísimo Buenísimo Gente Uy Que Durísimo Esta Esto Armaldo Uy Esto Que Armaldo No Tengo Ni De Armando Banquito Este Armando Bueno Seguimos Seguimos El No No Uy Mirá Que es Esto Llamarada No tengo Más Terremoto No tengo Más Garra Dragón Nivel El 56 No Lo que Vamos Hacer Primero Mochila Le vamos A dar Restaura 10 PP De todos Los ataques Le vamos A dar Un Elixir Usar A nuestro Yardos Lucha Llamarada Uy Uy Que bien Que entró Híjole Esto Ay Buenísimo Ehhh No Mochila Le vamos A dar Una Primero Revivir Usar Revivir Como revivir Ah Plasic No Plasic De Hiper Poción Usar Una Hiper Poción Para Plasic Ay Que se Van Que Bien Buenísima Le vamos A tirar Otra Yema Un Terremoto Le vamos A tirar Ahora Un Garra Dragón Es Garra Dragón Este no Pega Nada Me estoy Entre Estos Dos Ahí Vamos Ver Como Entra Un Terremoto Uy Entró Bastante Bien VAMOOOOO Vamos Vamos Todavía Este Era El Último Era El Último No Era El Último Era Era El Clyde Uy Clyde Y Esto Qué es Clyde Vamos a cambiar Sí Y le vamos A Clyde Y ya Tiene Que ser Último Las Pugas Uy Es El Último Uy Esto Qué es Clyde A Esto Le vamos A Hacer Primero Una Llamada Y Después Una Doble Patada Buenísima Uy Mirá 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 Uy Buenísima Pantalla Luz Gente Si Si Nos Falla La Doble Patada Tenemos El Juego Tenemos El Campeonato Y Somos Líder De La Lía Pokémon 5 4 3 2 1 Doble Patada Tenemos La Liga Pokémon Pokémon Ruby Edition Vamos Todavía Buenísima Gente Aplausos Somos Campeones Máximos Que Grande Que Bueno Con el Blice ID Lo criamos Desde que Empezó El Juego Tampoco ¿Qué nos dice? Te has hecho Con la Victoria Que 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 Buen Gente Gente Eh Uy Al final No fue Ni Aura Ni Blasco Que Grande Grande Durisimo El El Máximo Este Si Lo Atrapado Con el Taido Que Bien Que Bien Buenísima El De Otro Pokémon Terminado No No Solo Los Campeones El Campeón Vamos Con Manguito Con Willy El Campeón Con Manguito Que Grande Vamos A dejar Nuestra Grabación De Pokémon Lo bueno Que Mantuvimos El Starter Y Ganamos Con El Starter Eso Es Importante Que Madre Medichang Con Subo La Sombra Gordo Con Su Terremoto Y Llamar Gyarados Con Su Ventisca Doble Patada De Lysigen Limu Con Su Trueno Y Peliber Con Su Raya Hielo Fueron Lo Mejor De Este Día Pokémon Qué Grande Ahí Está Poli Poli Fue A 39 Hemos Ganado Gente Qué Bien Qué Juegazo Yo Me Me Gusta Me Gusta Juega Para Mí Es Un Buen Juego Qué Juegas Y Creo que Cambiamos Cambiamos Dos Cambiamos Este El Jirumaya Y Cambiamos A Roselia Por Medichan Y Bueno El Wordon Que Entró Como Legendario Tenía Que Estar En La Puntito Puntito Juega Le Vamos A Un Buen Puntaje A Mí Un Juego Tiene Un 9 El 10 Lo Tiene Porque No Le Vamos A Ese Punto Que Le Falta Porque Eso Tenía Esa Esa Es Tenía Que Hacerte Todas Las Rutas Para Que Mi Cerebro Tenía Que Hacer De Todas Las Rutas De Vuelta Para Volver Y Encima Tenía Que Buscar Ese Puntito Que Le Tiró Ese Punto Por El Resto La Historia Es Espectacular Como Siempre Yo Vuelvo A Repetir Son Juegos Simples Con Una Caligráfica De Acorda A La Época Para La Consola Game Boy Pero Con Las Historias Bien Contadas Por Ese Un Puntazo Y Bueno Lo Que Lo Que Un Gran Avance En Lo Que Es El Tema De La Experiencia A La Hora De Los Combates En Algunos Gimnasios Creo Que En El Primero Y En El De Ciudad Volar Nos Tocó Otra Dos Vez El Gimnasio Pero De A Poquito Estamos Subiendo El Conocimiento Y Hemos Terminado Con Este Pokémon Edición Ruby Con Un Poquito Más Experiencia Con Un Poquito Más De Jugabilidad Y Esta Vez La Liga Pokémon Con Un Poco Más De Eficacia Y Más 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 Sabiendo Los Ataques Que Le Entran Bien A Los Pokémon Rivales Desde Ya Muchas Gracias Por Ver No Te Olvides Suscribirte Darle Un Pedazo De Like Y No Paramos Gente Se Viene El Próximo Pokémon Le Vamos A Dar Duro A Lo Que Viene Siendo El Pokémon Esmeralda Así Que Bueno Nos Vemos En La Próxima Aventura Con Pokémon Esmeralda Pokémon De La Tercera Entrega Está Pokémon Rojo No Pokémon Rubí Pokémon Zafiro Que El Zafiro Es La Mima Historia Que El Pokémon Rubí Solo Que Contada De Acuerdo A Lo Que Es El Pokémon Legendario Que En Este Caso Es El Pokémon Zafiro Y Lo Que Vamos A Jugar El Pokémon Esmeralda Que Es Un Juego Que Salió Y Que Tienen Ya Algunos Cambios Para No Volver A Jugar La Misma Estar Y Yo Creo Que En Todo Casi Igual Tengo Que Jugar Verde Hoja Tengo Que Jugar Zafiro Pero Bueno Próximo Aventura Pokémon Esmeralda Así Que Muchas Gracias Gente No Se Olven De Un Pedazo De Like Un Saludo Para Todos Y Nos Vemos En La Próxima Chau Chau Gracias